Vamos a cantar sobre una cruz del Nuevo América. Cielo azul, cielo estrellado, hermosa luna plateada, ustedes son los testigos de mi alma desesperada. Yo sé que hay un mar inmenso, sé que hay un sol muy alto, pero nadie me había dicho que tan bien hubiera llanto. Cuando se pierde un daño, cuando se pierde un amor, es igual que estar clavado sobre la cruz de un salvario, por el mundo abandonado. Yo sé que amar es hermoso, muchos son los que se quieren, y quisiera que nunca sientan las penas de los que no haré. Música Estrellita de mil noches, cero de mi alborada, ya mi corazón se muere, no lo esperé mañana. Música Cuando se pierde un cariño, cuando se pierde un amor, es igual que estar clavado sobre la cruz de un salvario, por el mundo abandonado. Música